Hola, ¿cómo están todos? Ahora estamos pajareando desde casa con la finalidad de continuar con esta actividad pajareando con aves urbanas y como pueden ver en principio hay que entender la diferencia entre las aves que viven en entornos naturales 100% naturales en el campo y aves que viven en nuestras zonas urbanas que están acostumbradas al bullicio y al ruido y bueno, pues básicamente esta es una iniciativa que tenemos de la Universidad de Guanajuato y del programa Eureka en donde estamos trabajando el tema de la observación de aves urbanas como una forma de contribuir a la difusión y a la divulgación del conocimiento cabe señalar la importancia de esta actividad en principio hay que entender que más o menos existen más de 1100 especies en todo México distintas tipos de especies somos un país megadiverso somos uno de los principales países que tiene más biodiversidad y gran cantidad de especies y eso permite entender que existe una gran riqueza en temas de aves Hola, yo soy Bruno ahorita estaba ayudando a mi papá a ver cómo están las aves aquí ya se están yendo a sus nidos a cada uno de ellos ellos como ven viven en unos árboles en unas ramas y cuando llueve ellos empiezan a volar y se van a sus así así a sus nidos y pues como ven ellas ya no se pueden dejar ver porque ellas ya están escondiditas ahí en sus nidos y como ven aquí es pajariendo Guanajuato ¡Hasta luego! pues es una práctica que requiere tranquilidad que requiere un respirar profundo y tener una vista muy, muy, muy sensible y un oído también muy sensible para empezar a identificar de dónde viene el sonido y qué ramas se están moviendo para que las aves empiecen a moverse y las podamos identificar las primeras consideraciones que debemos de tener en cuenta es la vestimenta es ideal que cuando hagamos observación de aves utilicemos colores oscuros o neutros porque los colores claros pues evidentemente son para ellos muy sensibles y por ello nos pueden observar de manera mucho más fácil entonces procurar en principio eso el segundo como ya lo hemos dicho incluso en el radio los han dicho los colegas no se requiere un equipo sofisticado tenemos colaboradores del programa de Pajareando Guanajuato que utilizamos el celular utilizamos nuestras cámaras básicas y eso nos ha ayudado muchísimo a la observación de aves la otra cosa que necesitamos tener son guías guías que ya tendremos en algún momento la posibilidad de trabajar las guías y entender cómo funcionan que hoy día déjenme decirles que están las guías impresas que son fundamentales pero también tenemos estas guías ahora que son aplicaciones móviles que nos permiten identificar algún tipo de aves y que nos permiten rápido tomar una foto la subimos a la plataforma y la misma aplicación nos dice más o menos como que ave se parece que ave sí y que ave no bueno y básicamente para terminar de estas primeras cosas básicas indispensables es la vestimenta en segunda consideración es la guía de aves y la tercera que también no es menos importante pero que también es fundamental pues es tu lista de anotaciones tu libreta o tu guía de registro que te va a servir para empezar a identificar cuántas aves hay cuántas viste a qué hora la viste qué tipo y empezar a identificar por características hay que recordar que todas las aves tienen distintos comportamientos y eso también nos ayuda a identificarlas por ejemplo por el canto nos puede servir nos puede servir también por la silueta que tiene la podemos identificar también por ello también por la ubicación la altura en la que se encuentra algunas no están muy ubicadas otras si son bastante bastante alta su ubicación y por lo tanto pues nos ayudan a identificarlas y por supuesto el entorno o el ámbito natural en donde se encuentran que permiten identificar si son aves de tipo tropical o son de algún otro tipo de características bueno pues espero les haya parecido interesante esta primera nota de Pajareando Guanajuato estaremos haciendo más más sesiones de Pajareando para que poco a poco vayamos incorporándonos a este tema de Pajareando Guanajuato para que poco a poco se encuentran de Pajareando Guanajuato y de Pajareando Guanajuato y de Pajareando Guanajuato